Bueno, hoy alrededor de las 8 de la mañana nos dan aviso de un incendio estructural de una vivienda en la zona de Maginavogado. Bueno, se veía mucho combustible, mucho humo negro y muchas llamas casi desde el pueblo. Así que calculábamos que era una vivienda bastante grande. Al llegar al lugar, la primera dotación, se encuentra que era un galpón, un galpón aproximadamente de 7x7, todo de madera, con herramientas adentro. Y bueno, una de las garrafas que había fue liberado el gas, por la presión de la temperatura, reventó la válvula y liberó el gas. Trabajamos en conjunto ahí con Spliff y dos dotaciones de bombero, porque estaba en un predio donde hay un asarradero y la vivienda del dueño, después varias viviendas de los vecinos que estaban muy cercas. Jano, esto se hablaba que era en proximidades del predio de la familia Benquevicio. ¿Fue propiamente dicho en lo de la familia? Exactamente, fue dentro del predio de ellos y un galpón de ellos que estaba cerca de su vivienda. Ellos ahí tienen como 4 o 5 viviendas más el asarradero. Entonces, cuando llega la dotación al lugar, nos da cuenta del lugar que era, así que se despacha, Spliff salió en conjunto con la primera dotación y un camión cisterna con 13.500 litros de agua para poder sofocar si el fuego se propagase al asarradero o a las casas lindantes. Esto estamos hablando en Maginogado, pero dentro de todo, próximo, no tan lejos del cruce, allí de Ruta 40. Exacto, eso tiene justo donde está el cruce y la Ruta 40 afaltada y la otra, la 86. En el cruce se puede entrar por cualquiera de los dos lugares, o sea, un triángulo. Por eso se veía desde el pueblo y desde la zona alta de Magin mucha llama y mucho humo negro del combustible que tenía este galpón. Por eso la gente, los vecinos se alarmaron muchísimo. Ya no, bueno, ¿las pérdidas fueron totales? Las pérdidas fueron totales al 100%, pero bueno, lo bueno que no hay que lamentar víctimas, solo fueron daños materiales del galpón y herramientas y carretillas y cosas que habían adentro. Nos comentaban allí que el propio dueño del lugar indicaba que quizás había dejado cenizas de algún equipo de calefacción, algo de eso podría haber sido lo que inició el fuego. Sí, él lo que comentaba de que, bueno, teniendo en cuenta que por las zonas rurales son todas calefacciones de aleña, sacó la ceniza anoche o hoy a la madrugada y la dejó muy próximo al galpón y por ahí alguna brisa del viento o algo reavivó una brasa y fue lo que produjo el incendio de este galpón. Ya no, finalmente, ¿hubo riesgo para lo que es el acerradero, para otras viviendas o vegetación próxima? El riesgo siempre está latente. Realmente, si bien estaba a escasos metros el acerradero y la vivienda, porque uno el galpón siempre lo tiene en un lugar cerca o a mitad de camino cuando son espacios grandes como esto, pero corría en riesgo el resto, por eso se mandó toda la artillería para sofocarlo rápidamente.